¡Todo el mundo va a bailar bien! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Mi cara siempre fue una edición Pensaba caminando bajo el sol Pero si sin hablar, nada más te tomé Sintiendo que me da un suelo mal como a tu piel Se me siente, quiera, te juro con ilusión Pero me siento la primera y más úsima confesión ¿Dónde queda la palabra de mí? Era su única para mí Con los besos, silenciosos, voz Siente en mis brazos, a la noche y a la noche Comenzó una canción Un paladero en francés Indiferente, luminosa como un sol Mi cara fue el vestido de Dios ¡Todo el mundo va a bailar bien! ¡Aness, adiós! Música Mucho eterno a los dolores de aquí Tener a su boquita para bien Como los besos, filencio, tu voz Muy bienvenida, solna, tu dulce acción Como enero es una tensión Como palabras de amor en francés Viste y percibada, luminosa, como un ladrón Una pinta, la fuente es digno de mi amor Como enero es una tensión Como palabras de amor en francés Viste y percibada, luminosa, como un sol Una pinta la fuente es digno de mi amor Asociación que Dios nos abre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!